para todo está listo de traukun para venderle la trampa y acabar con él para siempre atrapado acto 2 capítulo 8 vamos a darle gave mikaela y ésta la voy a quitar y voy a añadir a el señor mike hierro que lo fiche y me mola un huevo me mola un huevate vale la trampa está tendida sólo tenemos que esperar y confiar en que un con este tan desesperado como yo creo muy bien pues vamos a esperar a ver si está desesperado adelante no nos sirve al favor déjalo y continúa corto y cierro no nos interesa que vayan ellos es decir la trampa que la trampa que le han puesto vale supra me ha dado porque ahora sí wow Que bueno tío, que bueno Que bueno tío, buenísimo Ha sido doble, casi triple Guau chaval Guau chaval Vale, pues este tiene pinta Corpser Varios tipos de ataque De los escudos de las patas Se retiran a recibir daño explosivo Si, si, un poquito Vale Vale, pero si, si, con nosotros no Ahí está Todos los enemigos en un radio Vale, vamos a centrar Vamos a centrarnos Estos, las manos se retiran A recibir explosiones Por lo tanto Vamos a intentar hacer Varios tipos de flancos Dos y dos Fragmentación Fragmentación Estimulante Y fragmentación Vale Por ejemplo Por aquí con esto Voy a intentar Primero Intentar Nos llegaría tío Por un pelo Loco Pero bueno Voy a tirarlo Vamos a intentar Vamos a intentar hacer limpieza De la De la gente Vale Este que es fragmentación Dos de tres Y este si puede tirar Granada aquí En toda la boca Zas Se queda a once tío No me jodas Que hace quedándose a once Loco Por qué tío Que coraje tío Vale Solo tengo a tiro Este Si subo aquí Tengo tiro a dos No lo sé Vamos a intentarlo Vaya Vale Otro Otro crítico Me podría acercar Creo yo Vale Vamos a hacer una cosa No voy a poder acercarme Vale Quedan dos disparos No me puedo acercar Vale No tío La he cagado Le he dado mal Adelante Le he dado mal tío Se me está yendo la pinza Tío Me está yendo la pinza tío Vale Gano una acción Si le doy al objetivo Gano dos acciones Vale Así que voy a darle Perfecto Me voy a asegurar A este Aunque sea al 83% Lo voy a intentar Perfecto Y ahora ya puedo Intentar De fragmentación Vamos a intentar Abrirle las manos A ver qué pasaría No No abre las manos Hay que dispararle Sin más Vale Hay que dispararle Sin más De hecho Creo que le ha cagado Porque seguro Que ahora se viene Se viene aquí Un agujero Tío La he cagado Vamos a ver Uno de tres Granada estimulante Dime que tengo aquí Granadas La he cagado tío La he cagado Me cago en mi vida La he cagado bro Voy a hacer una cosa Voy a arriesgarme A hacer una cosa Con este Me voy a centrar En En enfocarme A los agujeros Vale Esto quiere decir Que yo voy a hacer esto Voy a hacer esto Y voy a Focalizar El trabajo Vale Y mi pregunta es ¿Podría dispararle? No hay nada Que disparar ¿No? Si Si puedo Vale ¿Le he dado? Si le he dado Se marca arriba Vale Voy a necesitar Más munición Perfecto Voy a seguir disparando Ahí Vale Y este es el que se tiene que quitar En realidad Que consiguen derribar O matar Vale Voy a poner aquí al lado Solo queda uno ¿No? Vale Pues voy a Ayudar Voy a colaborar un poco Aquí en la En la brecha Las larvas salen De todos los ángulos Cerrad el agujero ¿Y por qué no? ¿Por qué no ha tirado? ¿Por qué? ¿Por qué se no ha tirado La pasiva, tío? Hostia Que también Que también Que también Tira minas Esto no entiendo Por qué La defensa No la ha hecho bien No lo entiendo Ah Vale Me va a reventar No creo ¿No? Porque Salía daño Él también ¿No? Vale Él no se hace daño Creo Creo que estoy haciendo La misión mal Creo que la estoy Enfocando un poco Creo que la estoy Enfocando Un poco mal Te dije Te dije Que yo me encargaba De todo Y la cagaste Mi cabeza No está Para tantas chorradas Centraos en el Corpser Vale Tenía que tirar Eso para recargar ¿Vale? Vale Tengo que hacer Una cosa, tío No puedo empalarlo Voy a ver A ver Hecha todos los enemigos Voy a intentar Intimidarlos A ver si pueden Que se suban aquí Ah, no, no No lo hacen Pero bueno Por lo menos Los dejamos ahí Un poco Fuera de juego ¿No? Supongo ¿No? Vale No Está tocando la moral Esto, tío Lo sabía, tío Lo sabía, loco Pone que no puedo hacerlo ¿Por qué no puedo? Porque tienen 2000 de vida Me está redando esto, tío What the fuck A la espera de órdenes Hace un disparo doble, tío Hace un disparo doble, tío Pállate, la compadre Ahora tampoco le puedo hacer eso Que no quiero darle a ese, tío Necesito matar a este, hombre No lo mato, tío Me está saliendo la partida esta Fatal, tío Vale Porque necesito, tío Necesito Este es el que está jodido, eh Necesito coger eso Me voy a quedar ahí Super expuesto Me voy a quedar ahí Super expuesto Pero 80%, tío 80% Me voy a arriesgar, tío Lo voy a intentar de nuevo Y si no, tendré que irme, eh Bueno, si tiro uno Ellos dos no me van A melee Ellos dos no me van Hace tantos años Pero necesito matarlo Vale Salen de nuevo, gente Está claro Porque no tengo granada Que he sido tonto Vale, ya se abre Uf Hay que moverse, eh Ahora Ese no me preocupa Vale Me va a dar otro Vale El problema es que ahora Al moverme de ahí Vale Vale, no me preocupa Esa posición Yo tengo Yo tengo que moverme Joder, lo sabía Está siendo la cosa jodida, eh, bro Está siendo la cosa Jodida jodida, bro ¡Voltión, loco! Muchísimas gracias, voltio Por el hosteazo, bro Alguien que esté por ahí Que le de una buena polla Bienvenido a todos Los volticos ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido El directo que habéis estado Pegándole, bro? Estoy aquí Bastante jodido Porque la verdad Que la cosa se me está Se me está yendo un poco de madre Se me está yendo un poco de madre Ah, como A ver si aparece por ahí Rona O alguien Exclamación Polla Y si no, ahora mismo Se la doy yo Es que es jodido, tío Porque realmente Si me muevo Si me muevo Si me muevo Si me muevo Tío, estoy jodido Voy a intentar moverme Para quitar este Voy a arriesgarme No me interrumpe Perfecto Perfecto Lo puedo empalar Y quedarme aquí Pero me voy a quedar Haciendo daño Ahora mismo Puede que no me interese Siquiera De hecho Tengo granada De fragmentación Que yo creo que Ya va siendo hora De utilizarla Aquí Ahí tenéis Ah, por último Estaba jugando Al cruz Cyberly ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido, tío? ¿Qué te ha parecido? A ver A ver cómo lo hago Cuatro movimientos Cuatro movimientos Y le puedo hacer pupa, tío Al nota Vamos a intentar hacer una cosa, tío Vale No, no, no No se puede utilizar ahí Vale Vale, vale Lo pillo Lo pillo Pues vamos a hacer una cosa Vamos a tirar primero Vamos a tirar Sí, me voy a arriesgar, tío Voy a tirar este Sí, hace falta Un poquito de curro todavía Pero la verdad que Bueno A mí me ha Me voy ¿Y si me pongo aquí? Para llamarle la atención En plan Aquí yo voy a atacarme a mí Que yo soy un poquito más Tanque que él, ¿no? Eh, ya no Ya no soy tan tanque ¿Vale, bro? Ya no soy tan tanque Debería de arriesgarme, tío Para darnos una Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Tío, al carajo Me voy a arriesgar Vale Y me quitaría de aquí En verdad Dispara y si derriba el objetivo Muere el mismo Esto 10% Poco, tío Muy poco Voy a poner ahí Eso Pero me gusta A mí me ha llamado A mí me ha llamado la atención Vale No lo mataría Más minas de proximidad Joder con las minitas, bro No podemos hacerle daño Por el momento Me hace pupa Y el otro también me hace pupa Pues nada, tío Vale Toma, a ver si se va a ir a limpiar Lo te agradezco, tío Lo te agradezco ahí El hostellillo, tío Vamos a ver Voy a subir aquí No A ver cómo lo hago Voy a hacer una cosa Voy a tirar aquí 3 de 3 2 de 3 La misión está saliendo Regularcilla, ¿eh? Vale Intimidar no me va a salir Vale Le he hecho el tonto Ahí Tengo que intentarlo, ¿eh? Tengo que intentarlo Tengo que intentarlo, tío Espero que no le dé al compañero Vale No Voy a Es este el que tiene que atacar Me queda un disparo Me queda un disparo Que realmente No sé si utilizarlo O guardarlo Lo voy a utilizar Apoyo listo Él también da apoyo También da buen apoyo Ahora es el momento Ahora es el momento Now is the moment, bro Ataca, hierro primo Estoy haciendo muy poco daño Y no me mola nada, tío El poco daño que estoy haciendo, tío Vale, aquí me la estoy jugando con este, tío Explorador a la espera Explorador ahí Todo guapo Con este aquí detrás Porque ahora mismo Porque daño Daño no hago un carajo Con este, tío Ahora mismo El daño que está haciendo este Es ridículo Bueno, voy a tirar Con la pistola Si le quito uno de vida Pues uno de vida Que le he quitado Realmente no quita nada Ya te digo yo Vamos a intentar matar a este ¿Vale? Para liberar un poco la presión Vale Aunque le he dado al franco Aunque le he dado al franco Vamos a fuego Vale, le doy el objetivo Y consigo acciones nuevas Por lo tanto Vamos a seguir Vale Primer tramo de vida Reventado Vale Habrá que Disparar lo de arriba Habrá que disparar Habrá que disparar Lo de arriba Me mola la franco tela La franco Si pega Pega Me refiero Que cuando da Uff Vale Hay que liberar Hay que liberar Hay que liberar Hay que liberar Granadas Estimulantes Fragmentación Y fragmentación Vale Un momento Porque la verdad Que la cosa No es Voy a intentar Voy a intentarlo Tengo ya tiros Dos tiros Recargo ya Mierda He recargado las balas No he recargado las balas Soy gilipollas No se que hacer Voy a dejar controlado a este Tres movimientos Venga Rona Que aproveche loco Muchísima gracia Por pasarte Por el hojaso Por todo Tío Está siendo Una situación Un poco Jodida Tengo uno ¿Qué me daría más? Creo que aquí Creo que aquí Lo necesito más Aunque aquí abajo También Vale Ya tengo tres movimientos Aquí Tengo tres movimientos Voy a Recargar Voy a meterme Aquí detrás Y voy a Tirarle Al bicharraco Encima fallamos Tío Pero ¿Qué haces Loco? ¿Cómo me...? Ay joder Que me lo ha metido Dentro Que me lo ha metido Dentro de la zona ¿Qué cojones Loco? No hagas eso Tío Qué putada Me acaba de putear La partida Tío Me acaba de putear La partida Loco Hostia Qué putada No podemos hacerle daño Por el momento Listo Listo para disparar Mira por dónde vas Idiota Qué putada eso Tío Vale Se va a poner Reguardado Pero es una putada Porque me va ¿Quién le ha dado allí? Qué falso Tío Estoy muerto La misión Ha fracasado ¿No? Y sigue apareciendo Gente Es que es una locura De misión Quizás no debería De haber metido Al Mike Este Quizás He jugado mal Metiendo a este Tío Creo que no Creo que está mal Me va a matar No He jugado mal Tío He jugado mal He jugado mal La culpa ha sido mía La culpa ha sido La culpa ha sido mía Que he jugado mal ¿Eh? Voy a amparar con la bayoneta Pero he sido yo Aquí lo he jugado muy mal Muy muy mal Para un movimiento Voy a intentar la meter Espero que caiga adentro ¿Vale? ¿Colocar pies? ¿What the fuck? Explorador a la espera Bueno Tendría que acercarme Y ponerlo ¿Vale? Eh Granada de fragmentación Voy a intentarlo ¿Eh? Porque la verdad que Aun así Estamos Tengo que intentarlo Tío Los he interrumpido Pero los he interrumpido Tarde Vale No, no quiero gastar esto ¿Cuántas tengo, tío? 92% 91% Vale Me quedan solo dos Me quedan solo dos Vale Se queda ahí tocado No llegaría, tío No llegaría Pero Pero Estamos jodidos, tío Estamos jodidos, bro Pero utilizar esfuerzo Para intentar ganar Para intentar ganar Para intentar ganar Para intentar ganar movilidad Muchos han ganado una acción Este ha ganado acción incluso De cura 77% ¿Y lo mataría? Sí, creo que sí Pero el otro sería 100%, ¿no? Necesito munición Sí No puedo aplicarlo, tío No puedo Voy a intentar reventarlo y ya está Pero estamos jodidos, tío Estamos jodidillos Muy tocho, tío Es muy tocho Muy tocho Voy a tirar un intimidar Para este No creo que explote nada Pero Y sirve de algo Vale, y tengo un movimiento más Tengo un movimiento más Venga, voy a matarlo Para que recargue Otra larva menos Vale Y gana Y vuelve a ganar Y vuelve a ganar Tiempo Voy a intentarlo No lo sé, tío Es que este de mil Voy a intentarlo ahí detrás No pasa nada Total, estoy muerto Estoy jodidísimo, chaval No hay defensa Es que es imposible ahora mismo defenderse Esos dos están muertos No, no Hay que empezar lo del principio Hay que hacerlo del principio No he planteado bien la misión Hay que hacerlo del principio Vale, ahora sí se puede mover Qué cabrón Pero afectará también a A los suyos Afecta a todos Vale Dispersaos No podemos ponérselo fácil A ese boomer Ok, boomer Voy a intentarlo Hostia, había una guardia ahí No me he dado cuenta Me cago en su nación Vale Eh, voy a ver No me puedo reanimar Pero yo sí puedo reanimarle A él Necesitáis ayuda Vale Vale Me quito de aquí Voy a intentar Voy a intentar hacer pupa Recargando Voy a hacerle pupa a este Para meterle más para dentro Ahí está Y con el otro Voy a salir de la línea De ataque Hay que curarse ¿Van a atacar ellos? No me digas, tío No, no Estamos jodidos ahora mismo Pero pasa por encima y todo What the hell ¿Qué cojones? Muerto Qué locura, tío No para de caer gente, tío ¿Qué? Explota eso, ¿vale? Pero déjame cámara libre Para que yo pueda ver Lo que ha quedado y lo que no Vamos a ver A ver Este no se puede levantar, ¿no? Vamos a ver Esta es la francotiradora Pero voy a Experimentarla aquí primero Para dar movimientos extra Vale Hay otro por ahí que está tocado Que es este Vale Voy a ver Voy a ver cómo lo puedo ir haciendo Tengo cuatro movimientos Y realmente este es El que quizá me interesa más mover Voy Siempre hay que rematar Y no te levantes Te escucho Vale Si le das a ti Esta unidad Consigue dos acciones Vamos a reventarle Tengo dos acciones Así que puedo Levantar Por los pelos Listo Vamos a ver Voy a intentar dejarlo tocado ya Para no mover Para coger ahora Efectivamente Cogemos el arma Ahora mismo El ataque no sería ahora, ¿no? Si, el ataque sería ahora Pero ahora mismo No me interesa No, si, si me interesa Me interesa ¿Podría atacarlo ya? No, podría Podría quitar esto, ¿eh? Me voy a Me voy a quitar Me voy a quitar Gente normal del medio Me voy a quitar gente Normal del medio Porque Sigo intentándolo Vale Dos movimientos Y me sobra uno Ganamos movilidad ahora Al carajo Ahora parece que Si se está la cosa Poniendo un poquito más En serio Vamos a intentar Bueno, vamos a intentar Si, vamos a intentarlo Porque no puedo empalar Con la bayoneta Ahora sí Ahora sí, compadre Ahora sí, compadre Dos de tres Puedo curar O pegar eso ahí Que lo voy a pegar ahí Vamos a atacar Voy a quedar aquí en medio Vale, ahora atacaría él De nuevo, ¿no? Vale, no nos hace un ataque Todavía No puedo atacar No puedo atacar, tío Este personaje aquí Es Es absurdo, tío Lo he metido Lo he metido en la pelea Para nada, tío Está de vuelta Aquí estamos peleando, ¿no, tío? Pero la cosa Es difícil Porque he hecho También una mala lección He hecho una mala lección De He hecho una mala lección De personajes A la hora de la pelea Y ahora Y ahora Y ahora la estoy sufriendo, tío Ahora estoy sufriendo, tela He hecho una mala lección Y ahora Y ahora Al haber hecho la mala lección Ahora me toca Me toca sufrir Tela, tío He hecho una muy mala lección, tío He elegido ahí Uno que tiene Uno que tiene escopeta Que yo pensaba Que me iba a servir Pero no No, no me sirve, tío Como me gustaría a mí, tío Este es el que no me vale de nada, tío Es que hacía absurdo Disparando con una Pistolita, tío Con la pistola básica Del Hero War, tío Voy a recargar Por dejarlo recargado Pero es absurdo, tío Es absurdo, tío Es absurdo, tío Vale, me meto en línea Voy a hacer pupa ¿Cuántas acciones me quedan? Me queda una, tío Me queda una Recargo Curo Recargo Recargo Está siendo jodido el boss, eh Está siendo muy jodido este boss Tengo que focusearlo ya, tío Uy Ese no se puede ni mover Qué putada, tío Viene gente Además viene mucha gente Constantemente gente, tío Es una puta locura, chaval Eso es una puta locura, tío Y encima no puedo atacar a este, ¿no? Sí puedo A este sí puedo Del tirón Del tirón Vale, tío Ataque oportunidad No me jodas, tío Me revienta el ataque Me revienta el ataque mío, tío Qué mal Estamos liados, parda, tío Estamos liados, parda No, no Ahora mismo Ahora mismo está movido No Voy a dejar recargado No me voy a mover de aquí Como se mueva un pelo Estoy jodido Voy a intentar No Y voy a utilizar ya El último recurso Bueno El de la recarga Por lo menos Encima ganamos una acción Este tampoco se puede mover Es absurdo, tío Porque Es absurdo, tío Porque tengo un Nota con escopeta aquí, tío ¿A dónde? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, loco? Es imposible ahora mismo, tío No me he movido No me he movido No me he movido, tío Qué fallo, tío Nada, el Tiki está muerto ya, tío Vale No, no puedo Esto está hecho, tío Ahora que sé que se puede mover Voy a moverme Eh, me la voy a jugar con aquel Pero aquel muere La partida El boss El boss Estoy muerto Estoy literalmente muerto Porque Estoy literalmente muerto Porque si yo tiro ahora vida No, no tengo vida Aunque la tire Es imposible, tío Es que no me puedo escapar Es que la capacidad de movimiento En cuanto venga uno Me va a reventar Nada, estoy cao Estoy out Salvo que falle No, que va, tío Tiene un melee que te cagas Gatner Pam Buena Ojo que el camuflaje Me ha venido del carajo, eh Ojo Tranquilo Hay que Hay que medir bien Hay que medir bien Ahora no va a tener oportunidad Pero yo ahora no voy a tener Yo ahora no voy a tener El tiro que yo quiero Para reventarlo Si va a tener El ataque oportunidad, tío Tengo que arriesgar Me tengo que arriesgar Voy a intentarle Gano dos acciones Una Dos Y ahora Voy a tirar Y ahora no voy a tener Ya Me voy a poder ir, ¿verdad? Vale Bayoneta, bayoneta, bayoneta Bayoneta, ¿para qué, tío? Si yo lo que quiero es Venirme aquí Disparo furia A ver si le quito bastante No le he quitado nada Le he quitado más antes Que ahora Vale Tenemos ahora Dos movimientos Eh Vamos de cura Me voy a arriesgar ya, eh Vale Podríamos del tirón Matar Este que tiene dos creo Voy a ejecutar Efectivamente Me encanta Me he quedado esta ejecución Toma, reventada la cabeza Todos ganan una Todos ganan una acción Ah, tío De milagro Todos ganan una acción Toma Que realmente no me vale de nada Le voy a dar un poquito más de cura Como una rosa No, ya está curado, tío Si le ves las cruces Son las veces que ha muerto No se puede hacer nada más Ya no Ya Esa es su límite de vida Cada vez que muero Voy quitando una cruza Cada vez que muero Voy quitando una cruza A lo que es, digamos La vida global del personaje Bueno, ahora vendrán más gente ¿No? Más larvas, ¿no? Vienen por ahí A ver si alguna se come una bombita ¿No, tío? Que sería lo ideal Solo una Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos, tío Vamos a ver Franco 100% 100% Con objetos taculizados Vale Pues 100% Voy a ir sobre seguro Vale Impacto crítico Y le daría Y recargaría Vale Vale Muerto Perfecto Ahora viene lo realmente Interesante 80% Y lo mataría Que hay que intentarlo No 80% no, cojones Ahora sí, tío Vale Y ahora puedo ir con cualquiera Con este, por ejemplo A Reventar A Este Aquí Curaríamos Ganaríamos acciones Ahora sí está La cosa No, no Ahora está la cosa bien No, no, no Ahora sí siento Ahora siento que realmente Sí estamos Más o menos bien Además Como tengo La escopeta Espero que la escopeta Me valga de algo, tío Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí, compay Entonces ahora La ideal es Recargamos A recargar Vamos a poner la ubicación Para que ahora Cuando levante los brazos Reventemos Eso es lo principal ¿Vale? Vale Nos vamos Vale Ahora sí La habilidad nueva A ver Aquí me coge, tío Oh, no me jodas, loco Aquí me coge, tío No, no La he cagado, tío La he cagado ahí Recargando La he cagado Debería haberme ido Para el otro lado Voy a intentar Pegar un par de tiritos Por si acaso No estoy seguro yo Como si ahora Va a levantar los brazos Espero y creo que sí Pero no quiero que levante Tampoco Que me tire mucha gente Lo sabía Lo sabía Lo sabía, tío Los aliados que consiguen Derivar o matar a enemigos No, tío No me interesa No me interesa Esta, tío Y no le voy a poder dar No he dividido el foco Tío, de ataque No he dividido el foco Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir como sea, tío Tengo que salir como sea, tío Vale Aquí tengo tiro, ¿no? Hostia, uno de tres Estoy en movimiento Creo y espero tener tiro de aquí Un poquito, pero algo ha hecho Voy a ponerme a cubrir para que no me pregunten más nada Parece una tontería Y ahora Este aquí Y tengo la opción de tirar Disparar Que lo voy a hacer Y tengo la opción de disparar otra vez Que lo voy a hacer también Está nada, tío ¿Verdad, tío? Está fuera del rango, chaval ¿Qué hace, loco? ¡Qué falso, tío! Está fuera del rango Hostia, qué falso, tío Me ha tangado el juego, tío ¿Cómo me ha tangado el juego, primo? He sentido ahora mismo estafado, tío Que alguien clipee, tío Que alguien clipee, tío Te voy a dar Te voy a hacer editor, tío ¿Qué cojones, loco? Te voy a hacer editor, tío Para que puedas ponerlo, tío Vaya tela, compadre Me acabo de quedar Me acabo de quedar tangadísimo, tío ¡Qué falso, tío! Hostia, qué falso, tío Me acabo de quedar flipado, tío Me acabo de quedar flipado, tío Qué tangazo, primo Qué tangazo, tío Me acaba de hacer el juego, tío Qué tangazo me acaba de hacer el juego, tío Siento que el juego me acaba de tangar ahora mismo, tío Voy a intentar hacer ahí una cosa Aunque la pasiva me va a reventar No voy a poder No voy a poder, tío Me acaba de tangar el juego ahora mismo, tío El juego me acaba ahora mismo de tangar Qué mierda, tío El juego me acaba de tangar, tío Siento que el juego me acaba de tangar, tío Y todavía no está perdido esto, eh Pero me acaba de tangar el juego Qué flipas, tío Me ha dado en el dedo chico del pie ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa? Llevo mucho tiempo jugando ya No iba a moverme No te deja, tío Te tengo que hacer editor Ahora te marco el rol Qué mal, tío De verdad me he sentido súper estafado, tío Con ese ataque, tío Súper estafado, tío Estafadísimo Vale, queda en la I, arriba En el sentido de ahora mismo Estafa He sentido ahora mismo Estafadísimo, chaval Tengo que recargar ¿Cuánto hay de probabilidad? Vale ¿What? No lo ha dado, ¿no? Hostia, qué falso, tío Deja de tangarme ya, tío Está tangando, tío Con un francotirador Que no le pegue a una cosa así de grande, tío Me está robando, ¿no? Joder, puta, chaval 70% de probabilidad Seguid atacando a la grúa Vale, tío Venga, joder Le carga Qué robazo, tío Me está robando el juego Que flipa Y tengo otra probabilidad Ataca y, coño Vienta Voy a ir Ya me van a dar igual No es el enemigo, ¿vale? Ya voy a ir a fuego A por la... A por la... Cuidado Ya voy a ir No me importan los enemigos, ¿vale? Ya voy a ir al fuego arriba Voy a... Voy a... Ya la partida como tal Entre comillas O la tengo ganada O la tengo perdida ¿Vale? A ver, tenemos la opción de liarla O de hacerla bien, ¿vale? A ver Vamos a ver Voy a intentar atacar dos veces Es que encima tengo 100% de probabilidad ¿Cómo que obstáculo obstruido? Es mentira, tío Ladrón Ahora Vamos Vale Voy a probar No quiero ya tirar más Voy a probar Tres tiros Vamos a probar Uno A ver si las probabilidades Están a nuestro favor ¿Vale? Dos Voy a ir siempre dejando el último movimiento Para Me la voy a jugar, tío, ¿eh? Me la voy a jugar No puede fallar No puede fallar los ataques No puede ser Uf Te da Pero el problema es que como las probabilidades son 70 o 90% Puede que hasta falle Objetivo eliminado Un trabajo excelente Un trabajo De huevo, chaval Porque vaya mala lección la mía Cogiendo al de la escopeta Pero vaya tongo que me ha hecho el juego Vaya tongo que me ha hecho el juego, compadre Con la mierda de que le ha dado En el dedo chico En el dedo meñique del pie Hombre ¿Puedes explicarme ¿Qué coño ha sido eso? Me debes una respuesta No te debo una mierda Buah, chaval Victoria Hite legendario Cerrojo Probabilidad de crítico Y daño crítico ¿Vale? Ha sido una misión En la que yo he hecho una mala lección ¿Vale? He hecho una mala lección Porque he llevado ahí uno de la escopeta Pensando Pensando que me iba a hacer mejor de lo que Que esta vez me traiga mejores noticias Teníamos a Ukon Y después tu hombre Intentó escaparse con él ¿Y dónde está el mayor Redburn ahora? Detenido Vala suerte Pero ya acorralaron a Ukon una vez Lo volverán a hacer En cuanto al mayor Redburn Apenas por traición Es la muerte Usted escoge el método ¿Qué cabrón? Está diciendo que es su hombre Y encima que lo matemos Más preguntas Para variar Cabrón ¿Qué querías de Ukon? ¿Es que quieres más palas? Habla Vale Hoy te pudras Pues la historia se está poniendo guapa Muy muy guapa la historia Está poniendo muy interesante Tío Vale No me da Ha fallecido Y lo pierdo Tío Y lo pierdo What the fuck Vale Pues ya sabemos lo que pasa El tamaño ha aumentado permanentemente hasta 15 Pues ya lo sabemos Si lo cogemos Si se muere Se pierde Tío Pollo ¿Qué era tío? Era pesado Creo ¿No? What the fuck Qué putada Tío Vamos a subirlo Tío Vamos a subir estos dos Vale Esto lo tenemos ya bien El efecto de la habilidad curativa de comando Aumenta un 7% El aliado consigue El aliado objetivo consigue una acción Nos vamos a seguir curando Cuando esta unidad reanima una unidad derribada Esta unidad recibe una acción Vale El objetivo que le queda Menos Cura un aliado al 100% de punto de saludo Al final de tu turno Durante tu turno Vale Esta habilidad puede estar bien Me gusta Vale Voy a darle a la francotiradora No sé si hay manera de ganar porcentajes La primera vez que esta unidad se mueve en un turno Gana 50% de daño en este turno Los disparos desde el lugar más elevado del objetivo Dan un 20% de bonificación de precisión Si le disparas al objetivo Es derribado o muere Esta unidad consigue el máximo de acciones Para adelante bro Si acaba tu turno Y esta unidad no ha disparado El tiempo de reutilización de todas las habilidades Disminuye en uno No Voy a coger la altura Espera Cuando esta unidad recarga Un cargador vacío Inflique un 20% de daño Dispara El objetivo del disparo tiene el efecto de estado de confusión Contusión No Vamos a ganar Altura Por si la necesitáramos Y si Este está chetadísimo Tío Vale Pues tengo un objeto encima legendario Que aumenta el daño Y el daño crítico Equipado Para chetar más a la Franco Ok Pues Coraje Tío Era Era Es que no recuerdo Era entonces explorador ¿No? Creo Tiene que ser Tenía que ser explorador Voy a tener que jugar con esta exploradora Y cambiarle el árbol de habilidades Y voy a tener que cambiarle el árbol de habilidades Después nada El próximo ya será El acto 3 capítulo 1 Vamos a darle por aquí Sí señor ¡Gracias por ver!